Muy buenas, ya estamos un día más aquí preparados para traeros las previas de la jornada Tras los... ¿Ayer cuántos partidos se jugaron? No recuerdo Ayer fueron 5 Ayer fueron 5 solo Así que directamente vamos con ellos al resumencillo Sí, repasamos un poco lo que pasó Otra derrota de Pistons, que hoy vuelve a jugar No jugaron Griffin y Rose, pero volvieron a caer Bien Grant y Atlanta muy bien también otra vez, que sigue sumando victorias El mejor equipo del Este, ¿no? Ahora mismo Sí, tiene buena pinta Atlanta Brooklyn, fueron hasta la prórroga, sin Durant y sin Irving ayer por descanso Morant se fue lesionado Sí, el último cuarto creo que fue el único que no jugó Pero bastante... Parece que no es tan grave como parecía Porque salió con silla de ruedas Justo, justo, pareció... nos quedamos un poco extrañados todos, pero bueno En Brooklyn respondieron bien Harris y Lebert Pero no fue suficiente para hacerse con Memphis Merecida victoria, creo yo Utah-Oklahoma, más ajustado de lo que esperábamos, ¿no? Sí, Oklahoma... buen nivel, ¿eh? Bueno, mejor de lo esperado Sí, plantando más cara de lo que todos pensábamos Porque... muy bien ¿Qué pintaban? Luego del medio, vale Justo Oye, 18 asistencias de Jokic, ¿eh? Ha dicho, oye, esto se ha acabado aquí Vamos a cambiar un poquito las tornas A ver, Houston era un rival asequible Sí Dentro de lo que cabe Pero muy bien Y Portland, por fin Por fin, vimos una muy buena... la versión que todos queríamos Queríamos y creíamos que íbamos a ver de Portland Rememoramos un poquito ese partido de la burbuja que ganó Portland en la serie Sobre el único que ganó 2 de 3 Nos falló Gobert Solo cogió 10 rebotitos Pero bueno, el resto salieron bastante bien Tanto Clarkson como los puntos de Grant Con esas bajas que conocíamos en Detroit Salieron sin ningún problema Arrancamos con el partidazo de la jornada Espero partido que sea por los puestos de la parte baja del este Pero espero buen partido porque Cleveland viene haciendo las cosas muy bien Knicks tuvo un muy buen partido ganando a los Bucks en Nueva York el otro día Bastantes bajas en ambos equipos Kevin Love parece que tampoco jugará O Coro tampoco Y lo demás siguen siendo bajas que ya conocíamos En los Knicks Dennis Smith Jr. está fuera también Topping le quedan por lo menos 6-7 partidos de baja Y Quickly Contra Cleveland tampoco va a jugar Pero se espera que el próximo ya Para nuevo año ya podamos verle otra vez sobre la pista Me meto con los visitantes primeros Ganaron a los Bucks pero A ver no nos calentemos Simplemente fue un partido en el cual entró todo O sea entró todo muy bien Peyton se fue hasta los 27 puntos creo Muy muy agresivo metiendo canastas Luego desde el triple Es que entró un 60% de los Knicks Que no es un equipo tirador de 3 La Nicolasa ¿Qué pasa Nicolasa? Randle sigue demostrando que está a muy muy buen nivel 29 puntos 14 rebotes 7 asistencias Y aquí quiero decir una cosa importante Me recuerda Me recuerda El caso Randle me recuerda mucho a Morris el año pasado Que fue lo único decente Lo único superior al resto del equipo Y acabó traspasado Este año Si Randle sigue a este nivel Van a llegar ofertas por él Yo creo Bueno de esto hablaremos ya más en profundidad Otro día Lo que decía Peyton apareció Y sin más Ganaron también a los Bucks Porque tuvieron muy mala suerte Yo recuerdo 4 o 5 triples De estos que tira Milwaukee Que son Que rodean el aro y no quieren entrar Fue el buen día para Knicks El mal día para Bucks el otro día Los Cavs siguen haciendo las cosas muy bien Funcionando incluso sin Love Y Drummond seguimos insistiendo en lo mismo En esas ganas de querer jugar De hacer un buen equipo en Cleveland Y el otro día contra Philadelphia Que ganaron a Philadelphia Lo aprovechó genial No estaba en beat Pues fue el máximo anotador de ese equipo Creo Con 20 Sexton quedó por delante Pero Drummond se hizo un 24-14 Que está muy 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 bien Y a lo mismo Si en Cleveland funciona Esa pareja del backcourt Que son Sexton y Garland Todo puede ir a mejor O sea Es así de fácil Y ahora están funcionando Por lo tanto Juntos están haciendo sus mejores números Desde que Existen como pareja En Cleveland Hoy espero que den No, no A ti A ti a todos A ti a todos Otra cosa que me gustó mucho El otro día Aunque volví a Love Nance siguió en el quinteto titular Y parece que está funcionando muy bien Que Larry Nance Jr. Esté ahí en el En el quinteto Porque se lleva bien con Drummond A pesar de ser Dos jugadores con poco rango de tiro exterior Se lleva bastante bien en la zona Y eso le está viendo genial a Cleveland Como apunte Que Cleveland Los dos partidos que jugó contra Knicks En Preseason Lo perdieron Pero vamos Para hoy Debería ganar Cleveland Por lo que nos ha demostrado Que vamos a ver un partido Peleado También lo espero Pues nos vamos a Detroit Que vuelve a jugar esta noche Ayer Volvieron a perder En Contra Atlanta Y Las bajas Bueno, vuelven Rose Y Griffin Que descansaron anoche Y en los Warriors Pues con muchas bajas Aún Raymond Green Parece que Regresará el viernes El partido del viernes Hoy todavía Esta Consta como baja Jack Layton Thompson Que ya sabemos que Va a estar Mucho tiempo Es My Magic Y Marquise Chris Voy primero con Detroit Que jugó Que jugó anoche Y volvió a caer Eso sí Descansaban Griffin Y Rose Que aunque sale Desde la segunda unidad Juega muchos minutos Entonces hoy no tienen excusa Porque están descansaditos Acababa de empezar la temporada Yo no sé si era necesario Un descanso Pero bueno Hoy vuelven Así que tendrán que estar bien Tendrán que estar a buen nivel No pueden No pueden Hacer malos números Porque va a estar la lupa Sobre ellos Y luego Jeremy Grant Que respondió con 27 puntos Y otro que también respondió bien Fue Josh Jackson También También con 27 puntos Me gustaron los dos Así que ya sabemos Que si no están Oye Este chico Responde Y hoy tendrá que Yo creo que va a seguir Haciendo Creo que va a ir a más Jeremy Grant Me parece que va a ir a más Y Josh Jackson Es de los pocos cartuchos Que le queda ya Por gastar Porque hasta ahora Siempre ha planteado muchas dudas A mí son jugadores Que no me gustaba La verdad Pero bueno Ayer hizo Yo creo que será Probablemente el mejor partido De lo suyo En la NBA En la IE El de mejores números Y luego los Warriors Que es que esto Parece un partido Un poco Un poco de dudas Porque los Warriors Aunque ganaron Fue así un poco De chiripa Contra 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 El Chicago El menos malo Flojete Sí pero es eso Es a ver si les da un impulso Esa victoria Y pueden ir un poquito a más Lo de Kelly Ubre Yo ya no sé qué decir Porque es que de verdad Está lanzándose Cinco o seis triples Por partido Y es que no ha metido ninguno Entonces ya es preocupante No se ha adaptado bien Al juego de los Warriors Al sistema de Kerr Entonces veo bien Que siga tirando Para ver si mete alguno Pero claro Oye mete uno Mete uno Por lo menos Hoy le pide un triple A Kelly Ubre Jr Es que son cinco o seis triples Lo que tira por partido Wiggins incluso ya parece El otro día parecía bueno Y todo Así que no está mal Y luego me gusta Me gusta la entrada De Toscano Porque le da Bastante intensidad Defensiva No se acerca Por supuesto A lo que te da Draymond Green Pero oye Ya te da más De lo que te da Eric Pascal Que incluso está Más cómodo parece Saliendo desde el banquillo Y teniendo más Oportunidad de tirar También vi mejor A Curry Que también acertó Después de aquel vídeo Que le vimos metiendo No se enchufa No se cuantos minutos Seguidos metiendo triples Aquí el otro día Por fin enchufó Creo que fueron cinco Así que también Le vemos un poquito mejor No veo un claro favorito En este partido No me mojo Porque son dos equipos Que llegan Con un poco de dudas Bueno Ahora vamos con un partido Que ya se jugó Jugaron ambos equipos Antes de ayer Muy igualado O sea Al final ganaron los Pacers Pero de milagro Las bajas En Boston Las ya conocidas Y en Indiana Lo único destacable Es que Oladipo Parece que se iba a jugar No está Parece que descansó Simplemente Aunque siempre dicen ahí Alguna molestia Algún dolorcillo Pero ya Nos conocemos Las tretas De los equipos Así que nada Remarcable En Indiana Empiezo por los locales Pues Saboni Fue el que decidió el partido O sea Se metió para la pintura Como si fuese Ahí un base Y anotó la gana Hasta ganadora Luego ya falló Teito en el triple Pero bueno Que él le dio La ventaja decisiva A Indiana Yo creo que Ya lo hemos dicho Muchas veces Es el líder No estaba Oladipo Más aún Pero aunque esté Oladipo Yo creo que Es el hombre referencia Ahora mismo De Jugador de la semana En el este Indiana Exactamente Jugador de la semana Y merecido Además Luego la defensa De Miles Turner Un equipo Un jugador Que ya Lo conocemos Y que sabemos Que en defensa Puede hacer las cosas Muy bien Cuando no está En modo Pasivo Cinco tapones Se llevaron los Celtics Así que Yo creo que es súper importante Que esté ahí A tope Que además Ya sabemos que Boston Ha mejorado un poquito En ese aspecto En el juego interior Y hoy eso En teoría Oladipo No está marcado Como Ni como duda Ni como nada Así que estará Oladipo Que le da ahí un plus Perdona que te corte Oye Pero sí Lo que dices de los tapones A Boston le metió cinco A Chicago cuatro Pero es que a los Knicks Les puso ocho Es que va camino De ser Ya fue el máximo Taponador De la liga En 2019 Si no Me falla la memoria Creo que el año pasado No pero En 2019 sí Pues este año Va camino De repetir Y bueno En Boston Boston es un equipo Que no está jugando Mal pero que desconecta De una manera En el tercer cuarto Y eso ya lo hacía La temporada pasada Me acuerdo perfectamente Ante Brooklyn Te puede pasar Porque llega el señor Durant Y más que desconexión Es que no puedes pararlo Pero ante Indiana Que vayas seis arriba Y te metan ese parcial Preocupante Es preocupante La sorpresa El rookie Que estuvo muy bien Metió 12-13 puntos Y bueno Ahí tienen ahí Un brote verde Nunca mejor dicho Pero bueno A ver cómo sigue Y en las jugadas decisivas Esto no lo entiendo O sea Vas perdiendo de uno Y la única opción Que tiene Boston Es que Tatum Se meta un triple Pues no lo veo Quedaban seis Y siete segundos Y además Es que no hay ningún bloqueo Ningún tipo de estrategia Y me sorprende Porque no sé ¿Verdad? Steven Yo creo que tiene Más opciones Buscar una canasta de dos Buscar una penetración Forzar una falta No sé Pero tiró un triple Y esto le salió bien Contra Milwaukee En el primer partido Pero no te va a salir bien Siempre Entonces creo que Tiene que haber ahí Un No sé También puede jugársela Brown Perfectamente No sé No me he dejado ahí Buen Buen sabor de boca Para hoy Creo que va a ganar Boston Porque Hizo mejor partido Que Indiana Lo que pasa Que claro Si desconectas Cinco minutos Y dejas que el otro equipo Se vaya Pues se acabó el partido Pero creo que Le van a dar un toque De atención Y espero hoy Que gane Boston No sobradamente Será seguramente Algo así ajustadillo Pero yo me quedaría Con los frentes Bueno Pues vamos a La capital A Washington Para ver el duelo Entre dos equipos Que todavía No saben Lo que es ganar Casi peor Diría Chicago Que Washington Así a priori Porque no Lo de Chicago Es que las sensaciones Son muy preocupantes Es el mismo equipo Que el año pasa prácticamente Rui Hachimura Baja en Washington Y vuelve Russell Westbrook Que el otro día Descansó Y Tadeusz Young Y Laura Y Markkanen Son duda Markkanen Pues la famosa Pantorrilla Que la pantorrilla De todos los jugadores Pues este fue un golpe Yo creo que sí Que va a jugar Lo he puesto en el quinteto Porque creo que sí Que va a jugar Están cambiadas Las claves Pero bueno La gente lo entenderá O sea Los quintetos Vuelve Westbrook Bill Avilla Bonga Y Thomas Bryan El quinteto De Washington Y lo dicho Pongo a Markkanen Porque creo que sí Que va a jugar En los Wizards Me pregunto Dónde está Bertans Porque es que El contrato Que le han firmado Que son 20 millones Al año No está haciendo No está haciendo Lo que quiere Que haga Washington Que es hacer puntos Desde el banquillo No está dando los puntos Está en 9 Está en 10 Es que no está dando puntos Entonces es bastante preocupante Que no Por eso yo lo que decía Que a lo mejor conviene Dejar a Avilla En el banquillo Y poner a Bertans Con el quinteto Titular Avilla está demostrando Que sí que tiene puntos En las manos Por lo tanto Dejarle en la rotación Ya que Bertans No te da lo que querías He leído que físicamente Todavía no está al 100% Yo creo que al final Acabará en el quinteto Yo lo veo más completo Que Avilla De aquí a Y lo digo yo Luego digo que Cuidado con el golpe a golpe Porque Si están Están calentitos En Chicago White y Lavin Bill va a tener que tener Más acierto El otro día Lanza 30 veces Y mete 10 Entonces Hace falta Bill Sí Te acaba con 30 puntos Pero No Hace falta que Que si empieza el golpe a golpe Con Chicago Que puede ser Creo que va a hacer falta Más acierto de Bill Y de Westbrook Sobre todo Esta noche Porque son los dos Las dos referencias Luego Los Bulls Mejorí ante Ante Warriors Pero no pinta bien Porque es que Mejoras Haces un partido Medianamente O sea Lo tienes en la mano Para ganarlo Y lo pierdes Pues ya vemos Y encima La barbaridad de puntos Que están encajando Son 126 puntos Por partido Es que es una burrada Son como los Wizards El año pasado Precisamente Pues ahora son ellos Los que reciben Esa barbaridad de puntos Y luego En el duelo White-Lavine Westbrook-Pill Lo he dicho Creo que ahí va a estar Un poco la clave La pareja que mejor esté Probablemente Es el equipo Que se lleve el partido Veo favoritos A los A los Wizards Creo que van a Creo que van a ganar Su primer partido De la temporada Esta noche Contra los Bulls Bueno Ahora vamos con Filadelfia-Toronto Filadelfia Lo más importante El lesionado La duda de Envid Que está ya calificado Como probable Eso significa que Va a jugar Al 90% Y Y nada Bueno la baja de Kormaz Pero lo importante Es que Envid juegue ¿Y por qué es importante? Pues El otro día vimos Que sin él Desastre total Desastre contra Cleveland Derrota contundente Y la zona Puesto ahí Que es un solar Porque es que A pesar de tener A Howard Que yo considero Que puede hacer Un buen trabajo Pues Pues no Lo que vimos No fue un buen trabajo Ya vimos Como has dicho tú Que Dramond Se paseó Como quiso Perdieron muchos balones En los tres primeros cuartos Muchos Y claro Esto permitió Que Cleveland Anotase con facilidad Además un equipo Que sale bien Al contraataque Aprovecha las pérdidas Ahí tienen que tener cuidado Porque lo mismo Que decía Que Filadelfia Venía defendiendo bien Pues el otro día Decepción total Yo entiendo Que si no juega En Viz El equipo Baje de nivel Pero sigue teniendo Un buen roster Y aquí Me vengo a referir Sobre todo A Benzimos Se ha hablado mucho De él De que no querían Traspasarlo Por James Harden Tal y cual No puede ser Que no juegue en Viz Y Simos Haga un partido discreto Es que No me vale Porque Si lo quieren considerar Superestrella O estrella No sé Yo Aquí creo Que se han tenido Que mosquear Incluso Porque lo han retenido Ahí No lo damos Luego parece que sí Pero al final no No sé Creo que sin en Viz Simos tiene que aparecer Hoy En teoría eso Vuelve Joel Pero espero más Del base Podemos llamarlo Se enfrentan a Toronto Que no ha ganado Todavía esta temporada No lo quiero catalogar De equipo de excepción Porque han sido Dos partidos Y en dos partidos No puede realmente Tomar Coger conclusiones Lo dijo Que nunca se había visto Una situación de ir 0-2 Y que había que hacer algo Como Hay que espabilar Es que Muy flojitos En defensa Y el último partido Ante San Antonio Que eso Lo veíamos De lo peorcito Del oeste Y 119 puntos O sea En defensa Muy mal Y este equipo Puede defender muy bien Lo ha demostrado El año pasado Cuando tenía que remontar Achuchaba ahí en defensa Y eran un espectáculo Todos además Y los hombres importantes Están siendo muy irregulares Van Vliet Hizo buen partido El otro día Pero el primero Fue muy malo Siakán No está dando el nivel Esperado Está a nivel Regulero Entonces pues Pues a ver Qué pasa aquí Lo bueno El nivelazo De tu jugador favorito Barqui Boucher Yo lo dije No Está de titular A mí no me extrañaría Que al final saliese De titular Porque Está haciendo Numerazos 22-10 Contra San Antonio Y 7 tapones Ahí De regalito El año pasado Ya tuvo buenos partidos Y no jugaba mucho Pero de repente Cuando salía Él hacía bien Sí Y el otro día Jugó muy poco En el primer partido Y ya hizo buenos números Jugando 12 minutos Así que yo creo Que le tienen que dar Más Más cancha Y preocupante El nivel de Powell Powell es un jugador Muy Muy clave En Toronto Yo creo que es un sexto hombre Este año con Boucher Tiene ahí la parejita La parejita De sexto hombre Y Viene de Cero puntos Si no me equivoco No anotó Muy Muy preocupante Su nivel Pero Como digo Dos partidos Y decimos todo Pero también decimos Que Precaución Y nada Favorito Pues yo creo que Filadelfia Con Enviz ahí Pero tampoco Veo muy apetecible Su Su victoria Es decir Creo que Toronto Tiene que despertar Y es un buen partido Para que despierten Los Raptors Y digan Aquí estamos Así que No me mojaría No me mojaría Partidazo Para mí es Es partidazo Este el que se nos viene hoy Milwaukee Que viene de perder Frente a Knicks Con bastante rabia La verdad Porque fue un partido Lo he comentado un poco antes Versus Knicks Pero lo repito Los Bucks perdieron Por mala suerte Y por los Knicks Y se entraba todo Miami Ahí Una victoria Una derrota La duda de Jimmy Butler Para hoy Aún no se sabe Si podrá Si podrá jugar O no Torrey Craig Recibió un golpe En el partido Contra los Knicks Yo creo que Si podrá jugar Sin ningún problema Empiezo con los Con los visitantes Los Bucks Buen nivel Prácticamente De todos Un poquillo Discreto Holiday Y Brook López Parece que este año No se encuentra tan cómodo Como Como años anteriores Con Con ese tiro Que estaba Siendo tan Fiable El banquillo Ya dijimos Que Me gustaría Que me gustaba mucho La idea De que Agustín y Forbes Estuviesen A un buen nivel Ahí desde el banquillo Pero es que Parece que Ninguno de los dos Se encuentra cómodo Agustín muy errático En el pase Un pase Que se suponía Que venía Que venía eso A dar A dar calidad A dar seguridad Con el balón En las manos Y no ha sido así Forbes Que se suponía Que es el favorito De Jesús Pero se suponía Que venía Para dar Más Más tiro exterior Y un poco más De intensidad En defensa No lo No lo No lo ha conseguido Y luego Otros puntos Fuertes hoy Anteto Tendrá que Vérselas Con Con Meyers Leonard Que Que ya vemos Que es un Un 4x4 En dimensiones Pero que Aún así Debería comerse Tanto a De Bayo Como a Leonard En cualquier Fase del Partido En lo que A la zona se refiere Veremos si hoy Le flotan en el triple O no Si está Si está Bien En el tiro Anteto O no En Miami Veo que Que sí Igualmente tienen Cosas que mejorar Porque ha habido Piezas importantes Que han perdido Piezas Que han Que han Incorporado Pero el Núcleo Sigue siendo Igual de Igual de Sólido Digo que sorprende Hero Básicamente porque La burbuja Vimos Una imagen De él Que era Idealizada De Guau Que bueno es Y lo vimos No es que no lo imaginásemos Lo vimos Por lo tanto Ver que sus números Han bajado Un poquito Nos Nos sorprende Queda Queda el Poder ver Si Va a llegar A ese nivel De la burbuja O se va a estancar En esta segunda Versión De Hero Lo que digo Si no juega Jimmy Butler Y al final Acaban siendo Dragic Hero Y Robinson Los que Los que Protejan A ese backcourt Middleton Hoy se puede Hinchar Y meter puntos Sobre todo Si busca Los emparejamientos Con Hero O incluso Con Duncan Robinson Que suele tener Bastantes problemas De faltas Veremos ahí Eso como lo gestiona Espoelstra Creo que bien Y fijaos Lo que Lo que Lo que digo Que creo que Miami se puede Llevar una Una victoria Hoy Bueno vamos ahora Con Oklahoma Orlando Oklahoma viene En back to back Tras jugar anoche Ante Utah De bajas Pues eso No hay nada Nada remarcable Nada nuevo Oklahoma Pues Hizo un buen partido Antes de Utah De hecho Estuvo a punto De ganar Lo que pasa Al final Donovan Mitchell Anotó la última Y listo Un partidazo De Dort Y es verdad Que el año pasado Ya empezó a dar Destellos De que podía ser Un buen jugador Y quizás La pareja perfecta Para Chay Porque nosotros Venimos hablando De que Chay 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 Que va a ser El mejor de Oklahoma Que va a ser Lo único Pero alguien más Necesitan ahí Que anote Y que asuma Un poquito De responsabilidad Ayer estuvo muy bien Ayer creo que Falló dos tiros Solamente Y se fue A 26 27 Creo Sí Para mí Es muy 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 Buen defensor El año pasado Lo dije Y creo que fue De los pocos Que puso un apuros A Harden A lo largo De toda la temporada Así que Buena temporada Además Para que crezca Porque va a tener Minutos Los que Los que quiera Prácticamente Me ha sorprendido Un poquito George Kill Porque Está aportando Mucho Y decía Bueno este A ver que viene A hacer ahí Viene a sustituir Un poquito A Chris Paul Pero no No es lo mismo Ya lo sabemos No es lo mismo Pero viene bien El perfil ese De hombre De base Así Sí Experimentado Me está gustando mucho Y mejor de lo esperado O sea Hasta el momento Una victoria Ante Charlotte Y una derrota Por la mínima Ante Utah Pues creo que Que bien Podemos decir que bien Sobre Orlando Bueno pues Orlando Está haciendo una temporada De maravilla Tres victorias Hasta el momento Ninguna derrota Muy bien Fultz Se está hinchando A notar O sea Aquí este Me ha sorprendido mucho Ha mejorado En la forma De tirar También O sea Creo que Mucho más fiable Y Y bueno Yo Orlando es un equipo Lo he dicho mil veces Que no tiene un líder Y a lo mejor Lo han encontrado en él Sería un sorpresón Vaya yo Esto sí que no me lo esperaba Para nada Pero muy bien Fultz fue picuno Por Filadelfia Sí Lo que pasa es que eso Tuvo mala suerte También ahí Pero bueno A lo mejor ahora Empieza Subprime Empieza A gran nivel Genial Y en la pintura Yo creo que Busevic Tiene un gran día hoy O sea Ayer hablábamos de Gobert No estuvo bien Gobert Porque 10-12 No es Una buena actuación Para él Vamos a ver hoy Busevic Porque sigo viendo Lagunas en Oklahoma En ese aspecto Es verdad que están bien En defensa Están No tienen nada que perder Entonces yo creo que Están jugando sin presión Y Pero yo creo que Orlando Ahí tiene Ahí hay un agujerillo Que tienen que Que aprovechar ellos Y ganador del partido Hombre Orlando yo creo que Favorito Que Viniendo a Oklahoma En back to back También Y bueno Pero creo que Estaban en unos 50 La victoria Así que no lo veo fiable Porque Orlando Lo mismo que un día Te gana Miami Al día siguiente Te pierde por 20 Y se quedan tan tranquilos Así que en cuanto a equipos No entraría Aquí Pues Nos vamos a Los Ángeles Donde los Clippers Reciben a Minnesota Timberwolves Después del ridículo Histórico Que hicieron Hace dos noches Ante Dallas Se mantiene La baja La posible baja De Cable Leonard Y de Marcus Morris Y ahí es grave Baja segura Y en Y los Wolves Pierden De momento Semana a semana Se verá la evolución De Towns Que está Toca La muñeca Se la dislocó Y es Es una baja Bueno pues Insustituible Y Oko Guille Es duda Y Aylan Monwell Es baja también Segura La baja de Towns Lo he dicho Es un palo enorme Porque es que El Nash Raid este No puede En ningún caso Hacer el papel De Towns Es que En este equipo Es absolutamente Fundamental Creo que van a tener Que salir Hoy a la cancha Intentando No distanciarse En el marcador Muy pronto Porque si no Pueden pagar Los platos rotos Del desastre Del otro día De los Clippers Y a la vez Creo que si se mantienen Incluso pueden dar Vete tú a saber Incluso Oye Si está D'Angelo Russell A nivel A lo mejor Pueden incluso Dar la sorpresa Y meter Más miedo En el cuerpo A unos Clippers Que no se sabe Todavía si van a tener A Kawai Así que si no está Kawai Ojo ahí Porque Luke Kennard Del otro día Nada Necesitará la mejor Mención De D'Angelo Russell Que contra Los Lakers Estuvo fatal Perdió Perdió Siete balones Creo que hace Solo cuatro puntos Y es un desastre Juego solo 21 minutos Pero es que fue un desastre Y luego la posible baja De Okoguie A lo mejor Abre la puerta Que podamos ver La primera titularidad Del rookie Edwards Que está siendo De lo mejor Desde el banquillo Está haciéndolo Muy muy bien Está muy bien En el tiro A mí me está gustando Mucho este chaval La verdad No esperaba Que llegara tan Tan bien Que se asentara tan bien No descartaría tampoco Que la verdad que sí Me gustaría verlo Si Okoguie Es baja al final Que entre Ricky Vaya a jugar con Russell Pero parece que Están reticentes A que jueguen juntos Sí Es otra opción Es otra opción Es otra opción Sí, sí No lo veo Descabellado Que pueda jugar Ricky También con D'Angelo Russell Luego los Clippers A sobreponerse Del desastre Del otro día Es que 50 puntos Abajo al descanso Es que fue Absolutamente lamentable Me dieron solo 4 triples De 33 intentos En el rebote Super superados Bueno superados En todos los aspectos O sea fue El peor partido De la historia Probablemente Sí De este equipo Con la mejor plantilla Probablemente también De su historia O sea Es que es muy lamentable Bueno Paul George Asumió luego En rueda de prensa Decía que Asumía toda la culpa De la derrota Es el pez gordo ¿No? Del equipo Sin Que él tiene que ir En fin Sí Pero esa derrota No solo viene por un jugador No, no Viene de todos Viene de todos Sí, viene de todos Viene de todos O sea Estuvieron todos Horribles O sea Horribles O sea Hacer un partido De 27 puntos al descanso Y el contrario De 77 Es que lo estás haciendo Todo mal Luego Creo que El otro día Vi como el raid Este estaba perdidísimo En la defensa Sobre Marc Gasol Pero perdidísimo O sea Cuando Marc salía Él salía Siempre tarde Cuando intentaba Volver Porque Marc Claro La picadita que metía En la zona Ya no había nadie Y él intentaba rectificar Y se le veía Muy, muy perdido De verdad O sea Me he visto otra vez Los vídeos Y creo que iba Muy perdido Y me hace hasta gracia Porque el chaval Se le veía Que no sabía Para dónde mirar Creo que hoy Si insisten ahí También Ibaka puede salir Puede incluso Pues las penetraciones De ellos Yo creo que lo va a pasar mal El chaval este Y creo que los Clippers Tienen que insistir Hacerle daño Insistir, insistir, insistir Porque ahí puede Tiene un agujero muy grande Los Wolves Sin Carl Anthony Towns Favoritos los Clippers Pero Claro Después de visto Lo del otro día Lo mal que llegaban Los Mavs Pero hoy creo que Deberían pagar Los platos rotos Los Minis Que también miren De hacer su peor partido Ante los Lakers Nos vamos hasta Fenix Que reciben A unos Pelicans Bastante Bastante on fire Digamos yo Digamos Pelicans Está desarrollando Un juego bastante interesante Sobre todo en defensa Para lo que Para lo que yo me esperaba Y Fenix Sigue creándome Muchas, muchas dudas Quintetos esperados En ambos En ambos En ambos equipos Los visitantes En cada una de San Antonio Y San Antonio Era un equipo Que venía Que estaba invicto Aún cuando jugó Pelicans Contra ellos Existe lo mismo Fue gracias A que bajaron El culo en defensa Y la intensidad Se la dieron En el momento Que requería El partido La estrella En este equipo Sí Zion Williamson Será lo más atractivo De cara De cara al público Pero Ingram Sigue siendo el tío Que da las victorias Que da los puntos Y que da El que Pelicans Esté ganando Ahora mismo Al igual que Sabonis Fue el jugador De la semana En el este En la conferencia Oeste Lo ha sido Ingram Y con Y vamos Con todas las de la ley Lo que me preocupa De este equipo Bledsoe sobre todo Bledsoe no sé Si vendría mejor Saliendo desde el banquillo Con Hart Y Redick Bueno ahí Uno de esos dos Tendría que entrar Al equiteto titular Evidentemente Pero no sé yo Si lo mejor sería Mantener a Bledsoe Ahí en En el equiteto titular Otra cosa Que es que la rotación Está siendo muy muy corta Vemos partidos En los que solo sale Hart Y Geix Y a lo mejor Meli En otras es Hart JJ Redick Veremos Eso es uno de los problemas Que creo que tienen Que buscar solución ahí Porque también Los jugadores Los pocos jugadores Que salen Lo están haciendo Lo están haciendo Bastante bien Eso no hay que No hay que ponerlo en duda Los locales Como digo Muchas 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 dudas Ayton sigue sin Yo sigo sin comerme su película Porque sigue Con sus mismos números De Es que parece que Lo han drafteado En el número 28 Del draft Y no No olvidemos Que es un picuno Que ha salido Por delante De Donchich Y trae Ya un Es que No me cansaré De repetir eso Pero bueno Lo más potable Que podemos Podemos sacar De De Phoenix Sands Sands Que Bridges Hizo un partidazo Y es más Contra Sacramento El otro día Que ya perdieron El primer enfrentamiento Contra ellos Volvieron a jugar Ganaron gracias A un cuarto cuarto Muy muy bueno De Johnson y Kaminsky Saliendo desde Desde el banquillo Sin olvidar a Bridges Que ya digo En ese partido Fue el máximo Alotador De 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 su equipo La clave 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 Para hoy Es que si Pelicans Sabe encontrar Como defender A Chris Paul Y a Booker Si Bridges Eiton Y compañía No son capaces De buscar la manera De anotar Veo muy muy difícil Que Phoenix Llegue a los A los 100 puntos Tal y como hemos visto A Pelicans Jugar estos Estos días Así que Va a estar complicado Aquí Y Yo estoy muy en el barco De que De que Si todo sigue Por la misma Normalidad Que estamos viendo De ambos equipos Pelicans Sea capaz De llevarse Una victoria De 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 Phoenix Hoy Pues vamos Con el último Partido El de Los Kings Y Denver Nuggets Que se enfrentan Por segunda vez Esta temporada Y lo más destacable Es quizás La La posible Baja De Jamal Murray Los Nuggets Llegan en Back to Back Tras ganar ayer Su primer partido De la temporada Con Jokic Haciendo De todo Hizo 18 Asistencias Es No se veía Creo que era Desde Chamberlain Creo que era A un center Hacer tantos Tantas asistencias O sea Es que hizo Es de locos 19 puntos 18 asistencias 10 rebotes Es un triple doble Impresionante Luego En caso En caso De que Jamal Murray No jugara Entiendo Que entraría Montemorris Y creo Que es una buena Oportunidad También para ver A este chico De inicio Porque Este también Tiene puntos En las manos Y de titular Yo creo que Ha jugado Muy poquito El año pasado A lo mejor Algún partido Y pues Tendrá su oportunidad Yo creo que Lo de Murray Es más Cosa del Back to Back ¿No? Puede ser Puede ser La típica excusa Lo que estábamos diciendo Para intentar Darle descanso Máxima concentración Para evitar Para evitar Sorpresas Son superiores A los Kings Aunque Pero es un equipo Peleón Entonces Hay que estar atento Porque Porque yo creo Que los Kings Van a plantear Más problemas De lo que parece A cualquier equipo Y Un equipo rápido O sea Muy ágil Sobre todo Fox Y con manos Muy Vamos Que te la puede liar Te la puede liar En defensa Pero bien Una de cal Y una de arena Porque Ganaron y perdieron En el Back to Back Ante los Sants Pero Pero Lo dicho Creo que este equipo Está preparado Para Para competir Y estamos viendo Cómo hacen puntos Todos En el quinteto Es que dos veces Creo que han hecho Todos dobles dígitos Y luego la rotación Con Halliburton Con Yosef Eso lo comentó Barkey el otro día Es que me parece Que está funcionando muy bien Y luego Bielicha También desde atrás Creo que este equipo Ante un equipo Una plantilla también potente Como la de los Nuggets Creo que ese banquillo También puede competir hoy Entonces No creo que vaya a ser un partido Que esto vaya a ser un paseo Para Para Denver Y si paran a Jokic Que es el objetivo Número uno Eso está claro Más todavía Yo creo que aquí El problema que te cortes El problema puede venir aquí Porque Para parar a Jokic Es que no creo que haya Otra opción Que Holmes Se convierta En En un bastodonte O que Bagley y Holmes Hagan muchos Muchos Dos para uno Pero el problema Es que Jokic Sabe sacar muy bien El balón de esos dos Para uno Ese es el tema Holmes es un buen defensor Pero Si le sacas De su zona de confort Lo pasará mal Pero claro A ver si hoy Consigue Consigue hacer que Jokic Por lo menos No llegue a las 10 asistencias Ya sería un logro Ya sería un logro Porque es eso Si le saca Enseguida puede sacar la pelota Porque Jokic Tiene muy buena visión De juego Probablemente De los que mayor De la NBA Siendo center De los que mayor Entonces Creo que este partido No me arriesgaría Con un ganador Porque creo que Que los Nuggets Llegan en back to back Han ganado el primer partido Y les da impulso Si pero los Kings Son un equipo peligroso No No me la No me la jugaría Aquí con un Con un resultado Vamos con las recomendaciones Para esta jornada De 10 partidos Evidentemente Hay muchas Hay muchos partidos Y vemos cositas interesantes Por aquí Creo que la primera Es de Jesús ¿No? Si Menos de 7-5 rebotes De Thomas Bryan Porque no lo ha No los ha cogido todavía Y hoy vuelve Westbrook Y Westbrook es el hombre Que los quiere todos para él Así que creo que Hoy Thomas Bryan No pasará Tampoco De los 7 rebotes Luego Creo que Jeremy Grant Lo dicho Está creciendo Los dos últimos partidos Muy bien Haciendo muchos puntos Cogiendo muchos rebotes Hoy vuelve Griffin Sí Pero creo que igualmente Grant va a seguir Cogiendo balones En este equipo No O sea Solo con puntos Las dos últimas veces Ha pasado de esta cifra Entonces Creo que está Hay que probar esto Hay que intentarlo Luego Menos de 111 puntos De Sacramento Kings Es que No los está haciendo fácil De hecho La única vez Que los ha pasado Fue cuando jugaron Contra los Nuggets Pues que llegaron a la prórroga Entonces No veo anotando Tampoco fácil Creo que va a ser un partido Que se va a ir a menos puntos A bastante menos puntos De la otra vez No creo que queden 124 122 Como la última vez Creo que este partido Se va a ir a menos puntos Bueno Yo me he decidido A poner Que gana Boston Aunque insisto Puede ser un partido Igualado Pero es que el otro día Fueron mejores Lo que pasa Eso Quitando la pájara Del tercer cuarto Creo que hoy No suele ser un equipo Que caiga En la misma Que tropiece con la misma piedra Dos veces seguían Entonces A pesar de que vuelvo La dipo y eso Yo los veo favoritos Y no veo mala cuota Luego Los Más de 11,5 puntos De Seth Curry Yo he sido un defensor De él Totalmente este año Porque he dicho que Filadelfia necesita Un tirador Y Seth Curry Es mucho más tirador Que Richardson Le piden 12 puntos Ha pasado a la línea En 2 de 3 13 y 17 puntos Hizo los Creo 13 y 17 Sí En el último Se quedó en 8 Pero es que el último Fue la derrota Ante Cleveland En la que no No se puede hacer Mucho balance Jugó mucho menos Jugó 24 minutos Solamente Porque el partido Estaba decidido Entonces yo creo que hoy Y encima jugando Contra Toronto Que no está defendiendo Bien Para nada 12 puntos Son asequibles Para él Y luego El over de Fultz Le piden 15 Y esta temporada Lleva 15 21 Y 26 Entonces Esa línea Hay que probarla Aunque luego No tenga el día Y no salga Pero es una línea De estas que vemos Y decimos Si ha hecho 3 de 3 Y juegas contra Oklahoma Que vienen back to back Que tampoco los veo Que Que sean excelentes Defensores Por así decirlo Yo creo que se puede ir A 15 o más Y además Quiero que sea el líder De Orlando Ya Me ha gustado Me ha gustado Que sea el líder Así que Esas son las mías Yo por mi parte Yo tengo que decir Que Las asistencias de Randel Las he estado probando En sus 3 primeros partidos Pero porque la línea No la ponían en 3 En 3 En 3 O sea 3 con 5 Ha salido en todas Menos en la que lo recomendamos O sea esto es para Para pegarse el tiro en un pie Hoy nos las han subido Ya a 4 con 5 Que es un poco más A ser llegado Pero aún así Las sigo viendo bien Hoy porque Me decanto Con el 14 con 5 Reboteas y asistencias Porque Hoy va a jugar Larry Nance Jr. Como su pareja De baile Digamos Sí Es un tío muy reboteador Dramon también lo es Pero Si 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 tienen problemas de faltas Tanto Tanto Noel Como 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 Mitchell Y las van a tener Yo creo que con Dramon Va a haber muchos minutos Que Randel sea la única Referencia Grande En la pista Jugará como 5 Incluso Larry Nance No lo va a sacar De la pintura Porque sabe que Si lo saca Tiene todo lo que perder Por lo tanto Los rebotes Van a estar ahí Y las asistencias Las penetraciones Y el doblar el balón Es en lo que se está convirtiendo Especialista Julius este año Por lo tanto Creo que es una Una cuota 2 Que hay que Que hay que probar también Miami Ya he dicho que los veía Casi ganando Para cubrirnos Me voy con el más 5 con 5 Y creo que debería salir Sin ningún problema Pelicans Lo he dicho todo en la previa Si todo va por la misma Por la misma Sigue la misma línea Por lo mismo derroteros Ahí Joder Si todo sigue por lo mismo derroteros Pelicans Tiene que ganar Y es una cuota Bastante interesante Para aprobar hoy Por lo tanto Sin más que decir Nos vemos mañana En las previas He dicho Recordad Meteos en Basketmondo En todas las redes sociales Que tenemos Que tenemos activas Y hasta la próxima Eso es Chao Chao Taipo Mira Si tu sabes Taipo Ba